Buen día, gente de todo Salta. Ustedes dirán, ¿dónde está Germán en este momento? ¿Les cuento dónde estoy? Estoy con el maestro, estoy con don Contreras, le vamos a decir, así le deben decir los alumnos, Armando o don Contreras o maestro, no sé cómo le dirán, le vamos a preguntar a él. Llegamos a su casa, su historia se conoció por ahí por algún vecino o por algún transeúnte que pasó y lo vio sentado en la placita de San Agustín. ¿Qué hacía Armando ahí? Le vamos a preguntar a él. Este es el lugar de trabajo, llegamos a su domicilio donde Armando se sienta todos los días y está todo el día laburando con su mate al lado, con su señor esposa por lo visto también que lo acompaña y se pone a laburar todos los días. El problema de San Agustín, de la escuela de San Agustín es que el internet es muy complicado, una zona donde no hay antenas, donde se le complica a los papás conectarse virtualmente. Y Armando sale desde acá, desde Ciudad Valdivia, donde él habita, donde tiene su casa, todos los días hasta la ruta, a ver si es que el chofer no le dice nada del permiso porque sabemos que los docentes por ahí no tienen el permiso, hay que buscar la manera de llegar. Y por ahí alguien me dijo, y a veces a dedo, de alguna manera llego a San Agustín para llevar esta cartilla que la genera él mismo, ¿para qué? Para evitar todo el trabajo de los chicos en internet. Él se pone a trabajar, vemos el manual, vemos las escuadras, vemos las cartillas. Él las hace, las realiza. Y Armando, todos los días a San Agustín a verlo a los chicos y a tratar de que los chicos aprendan. Bueno, buenos días antes que nada. Bueno, no es todos los días. Yo les llevo una cartilla mensual para los chicos. Implementé este sistema porque, viendo que en el primer trimestre no daba muy buenos resultados la conexión con los chicos a través del internet, o sea, del whatsapp, de los teléfonos celulares. Entonces en la escuela se repartía el módulo alimentario y yo fui a repartir en dos oportunidades a la escuela y ahí hablé con los padres. Y le dije que le iba a llevar cartillas. ¿Para qué? Para que ellos vean mejor, trabajen. Entonces yo una vez al mes los cito a los padres, voy y les entrego las cartillas y les recojo las otras, las anteriores, para corregirlas. O sea que las corregís, Armando, y ya llevas el resultado. ¿Hace cuántos maestros ya en San Agustín? Bueno, en San Agustín estoy hace poco, hace dos años. ¿Dónde antes? Yo antes trabajé, me inicié en Oram. En el 87 empecé a trabajar en la colonia. En la colonia A se llamaba, en una escuela de lote que venían los niños golondrinas. Trabajaban en el ingenio tabacal. Venían a trabajar y yo trabajé ahí cinco años. Después en el 91 me fui al Chaco, Rivera de Banda Azul hasta el 95. Trabajé también con los niños ahí. Y después me vine a la ciudad. Trabajé en la Escuela de Independencia Nacional y posteriormente me trabajé a San Agustín. Hoy te toca, Armando, estar nuevamente en una zona rural porque San Agustín, si bien no está muy alejado de la ciudad de Salta, está aproximadamente a 20 kilómetros de la ciudad de Salta, pero el que conoce la zona es una zona rural, es una zona agrícola. Sí, exactamente. Los niños que asisten a esa escuela, la mayoría de los padres trabajan en el tabaco. Ya sé, tabacaleros son. Y bueno, y ellos, usted ha visto que ahora la situación de cada familia, tienen un solo celular, tienen cuatro hijos, otros van a la primaria, secundaria, no alcanza para conectarnos así a través del internet. Y ahí no es muy bueno el internet. E incluso yo llevé cartillas a chicos que trabajan, que están en las colonias, o sea, lugares alejados. Armando, con esto lograste conocer a los chicos un poco más, por ahí no únicamente por una pantalla, sino por ahí llegar a tener el contacto, y así toma, acá tenés la cartilla, hacelá, te la corrijo cuando la termine. Cuando vaya al próximo mes, recojo la que ustedes hicieron, la corrijo y le llevo la corregida. O sea, le doy la nueva y recibo la corregida. ¿Le falta poco para terminar el ciclo delictivo, Armando? Sí, sí, poco. Pero bueno, uno al docente, tanto como al niño, le hace falta también conectarse con los chicos. O sea que nosotros sí o sí trabajamos mucho las emociones con los niños. Y ellos mismos, cuando yo voy a repartir la cartilla, ya se quieren venir a saludar, uno tiene que decirle que guardemos distancia, que le llevo el alcoholcito en gel también, que tengo ahí, para cuidarnos todos. Y le explico a algunos papás, a algunos niños, que cómo tenemos que seguir cuidándonos con esta pandemia, que tenemos que colaborar también, aparte con el gozo. ¿Cómo es la experiencia? O sea, con todos los años de docencia, hoy qué podemos decir, la pandemia, qué son los niños, aprendieron, hay que reforzarlos el año que viene, le pregunto a un docente que ya tiene años de experiencia. Y sí, esta pandemia, sinceramente, nos cayó de sorpresa a todos, ¿no? A todo el mundo docente, vendría a ser. Y bueno, yo creo que nosotros, a través de lo... Reforzando los contenidos del año pasado y de este año, el próximo año, vamos a afianzar todo. El docente sabe cómo recuperar. Todos los docentes sabemos cómo recuperar los contenidos. O sea, que no se perdió el año. Estuvimos trabajando y vamos a seguir trabajando. Hay que trabajar. Armando lo hace todos los meses, todos los días, porque se tiene que sentar acá. Por más que la cartilla llegue una o dos veces al mes, él se tiene que sentar todos los días para darle las actividades a sus alumnos. Allá, en esa zona rural de San Agustín, localidad de La Merced, así es bien dicho este paraje. ¿La escuelita cómo se llama, Armando? No le pregunté. En la escuela número 4320 de San Agustín. En la escuela número 4320 de San Agustín. ¿Cómo se conoció la historia? ¿Cómo te enteraste de que se empezó a viralizar el trabajo tuyo? Bueno, yo fui a entregar en la placita las cartillas y vino un señor y me dijo, ¿Usted es maestro de la escuela? Sí. ¿Qué está haciendo? No, estoy repartiendo. Acá me vio que venían los chicos, que venían algunos padres. Al recorso que yo le explicaba cómo tenía que hacer alguna tarea, que le iba a mandar un video semanalmente, ¿ves? Le mando videos de cada área, o sea, de matemáticas, naturales y todo. Y él me dijo, ¿le puedo tomar una foto? Le dije, sí, ¿cómo es para tenerla? Bueno, le dije yo y me sacó. Yo desconocía totalmente, ¿no? Se viralizó Armando, se hizo muy conocido en la provincia, Armando, por eso que estamos nosotros. Queríamos mostrarte, por ahí, la responsabilidad de los docentes, las ganas de que los chicos aprendan y tener vocación. Le tocó estar en muchas zonas rurales a Armando Contreras, ese es su nombre completo, y él es maestro hoy, en este momento, de la escuela de San Agustín. ¿Hace boxeo, Armando, también? ¿Por ahí practica o no? Años, años. Ahora tengo dos adolescentes, o sea, que ellos, sí, años, practican, hacen gimnasia, todo. Bueno, estamos en la casa de Armando Contreras, nos invitó gentilmente a ingresar y a ver su lugar de trabajo. Humildes, como todos los docentes. Humildes como todos los docentes. Porque sabemos muy bien cuál es la retribución y qué es lo que el docente se lleva a su bolsillo. Gasta más de lo que gana. Y eso es la realidad. Respetemos a nuestros docentes, respetemos a nuestros policías, y en especial en pandemia, respetemos a la gente que está peleándola en los hospitales. Germán Cruz, mi nombre. Silvina Soria me acompaña. Nosotros somos Todos Altas Noticias. Queríamos mostrarte la historia de Armando Contreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!